Estamos aquí con Fernando Castillo El niño que abrió y tiró casi toda la ruta Fernando pues platícanos de este juego que tuviste aquí Primer triunfo para tu equipo en este torneo No, pues estuvo muy bien, muy reñido Pues pedo uno o dos Y pues al principio pues no podía entrar Pero de ahí pues ya le agarré Y pues así tiré El equipo vino de atrás, empezaron perdiendo Después le dieron la vuelta a la pizarra Y al último pues bueno Un marcador ajustado Pero finalmente se quedan con el triunfo Con un compañero mío se empató Y de ahí pues batió una rolita Y pues salió a la carrera del gano Cuéntanos de tu labor Qué picheos, dónde estuviste utilizando Los lanzamientos para controlar a los A los bateadores de Tres Ríos Pues afuera y curva Con la curva, con el picheo rompiente, rectas Eso, eso, nomás le andaba tirando ¡Suscríbete! 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 Gracias.